¡Suscríbete al canal! La primera parte sería la posible película que van a hacer Rockstar, ¿vale? Bueno, voy a explicar qué ha sucedido todo esto, ¿vale? Bueno, según los medios de comunicación, ¿vale? No según yo, ni según no sé quién Pues Rockstar Games y Tech2Game están buscando un estudio para que le hagan una película de la saga de GTA V Es decir, impresionante, ¿vale? Tech2Game, si no sabéis quién es, pues se dedica a hacer como entrevistas cada 6 meses de Rockstar, ¿vale? Y bueno, han dicho que en estos últimos 6 meses han vendido más de 70 millones de copias de GTA V Y que posiblemente no haya ninguna competencia entre GTA V Online y The Red Edition 2, ¿vale? Y bueno, chavales, en esa entrevista han hecho unas posibles licencias Para hacer una posible película de GTA V Online, ¿vale? Que haga una licencia no significa que vaya a salir sí o sí, ¿vale? Y si sale será dentro de mucho tiempo, ¿vale? Pero como siempre esto es una información, ¿vale? Que se ha filtrado y no se sabe 100% por seguridad, ¿vale? Y bueno, una vez dicho todo esto, empezamos con la segunda pregunta Que es sobre el próximo DLC que van a sacar, ¿vale? Es decir, os traigo todos los coches, todas las imágenes de los próximos super coches Que van a meter en el próximo DLC, ¿vale? Van a hacer como en el DLC ese de importaciones y exportaciones Que me dieron una pirísima de coches Pues van a hacer lo mismo en este super DLC, ¿vale? Lo dicho, la fecha de salida de este DLC lo más seguro es que sea el 7 de marzo, ¿vale? Así que, bueno, empezamos El primer coche sería el Grotti Scorpion Que es el que estáis viendo, ¿vale? Una imagen de la vida real Pero supuestamente es este coche el que van a poner, ¿vale? A lo mejor cambia, no sé, el símbolo o algo Pero más o menos va a ser igual, ¿vale? Y también, ¿vale? Eh, pone el precio, el precio que va a costar en el juego Que vale 1.395.000, ¿vale? El segundo coche sería Overfall Ares, ¿vale? Que valdrá unos 1.500.000 Como podéis ver, el coche mola un montón Por lo menos a mí me encanta, tío Y luego tenemos aquí el Coil C1000R, ¿vale? Que vale unos 950.000 Impresionante ese coche Es verdad que como metan eso, tío Va a molar muchísimo Y el último coche que os voy a enseñar en este vídeo Va a ser el Grotti Super GTR Que va a valer 1.010.000 dólares, ¿vale? Como podéis ver, son coches muy chulos, ¿vale? También han metido muchísimos más Hay como unos 10 coches por ahí Pero bueno, os dejaré el link De donde yo saco la información Para que podáis ver vosotros mismos los coches, ¿vale? Porque van a estar aquí media hora Diciendo el coche, ¿vale? La verdad es que está muy, pero que muy chulo Y la verdad es que merece mucho la pena Este Super DLC, ¿vale? Y bueno, chavales, como ya sabéis Hay un canal que es muy raro Que ya subí un vídeo dedicado a eso Sobre ese canal Que es como algo relacionado con Rackestad, ¿vale? El canal se llama XX2Palo, ¿vale? Y se dedica a subir como una especie de trailer Muy corto sobre los próximos DLC, ¿vale? Y todo lo que sube al final se cumple, ¿vale? Al final sale ese DLC Y ha subido dos trailers, ¿vale? Que se llama Redneck Leaf Trailer En ese trailer aparecen muchos coches Y supongo que serán los que van a salir En el próximo DLC, ¿vale? Así que, bueno En un nuevo de los vídeos Por el que se pueden descargar ya Todos esos coches Es decir, en PC, ¿vale? Obviamente PS4 y todo eso no Pero todos esos coches Se pueden ya probar en PC Es decir, los coches que van a salir En el siguiente DLC Yo ahora mismo los podría probar, ¿vale? Así que, bueno Si veo que este vídeo Pues es bastante apoyado Y todo eso Pues traeré un vídeo Con esos nuevos coches, ¿vale? Probando todo Y cada uno de los coches Así que, bueno De todas formas Dejaré el link en la descripción De los dos trailers Que ha subido Para que vosotros también lo veáis Y podáis ver Pues como va a ser Más o menos el DLC, ¿vale? Así que, bueno Esta es toda la información Que quería traer en el vídeo de hoy Como podéis ver Un vídeo corto Pero, bueno No pasa nada Digo yo que seguramente Os habrá gustado Toda esta información Y nada Si os mola toda esta información Y os mola este tipo de vídeos Pues ya sabéis Déjame un pedazo de like Suscríbete si no lo está Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete si no lo está